Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Dragon Ball Legends. De hecho, creo, creo que este es el primer vídeo que os traigo aquí por el canal sin que esté grabado en directo. Este va a ser el primer vídeo grabado exclusivamente para YouTube de Dragon Ball Legends con el inicio de una nueva sección que se va a llamar En la mente de un banco, porque eso soy yo, un banco. Llevo jugando tres meses, ¿vale? Os pongo en situación. Llevo jugando tres meses y aproximadamente cuatro o cinco días, no sé si llega la semana. Lo digo porque hay gente que aún lo pone en duda por algún motivo, cosa que no entiendo, que viene a los comentarios y me dice, es que eres malísimo. Gente, que no me estáis descubriendo la rueda, que yo ya sé que soy muy malo, que llevo jugando muy poquito tiempo. Pero ya os digo, había gente que me dice, no, 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 tú tres meses no llevas jugando, tú llevas jugando más, tú llevas jugando desde el tercer aniversario. No sabía que este tío sabía cuánto tiempo llevaba jugando yo, más que yo. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Yo os digo que no me molesta que me digáis que soy malo, porque sé que lo soy. Estoy aprendiendo, de verdad. Quiero aprender, este juego me está gustando muchísimo y estoy esforzándome para aprender lo máximo posible y ser un buen jugador. Pero bueno, poco a poco. No es un juego fácil, es un juego que requiere muchísimas horas y que yo estoy seguro que con el tiempo seré bastante mejor jugador. ¿De momento qué tal se me da? Pues bueno, yo creo que se me da bien. No se me da especialmente mal. Hay muchos errores que cometo constantemente y es una de las cosas que más arrastro y que más rabia me da. Pero que ya os digo que con el tiempo estoy seguro de que seré capaz de solventarlos y de solucionarlos. Y para eso nace esta sección, para jugar unas cuantas partiditas y con suerte ayudaros a algunos de vosotros y vosotras que también estáis empezando en el juego. Y a lo mejor que la gente que sabe más del juego que yo, que es muchísima, que me diga en los comentarios, pues sí, este error lo has hecho aquí o aquí no deberías haber hecho esto porque tienes que tener en mente esta otra cosa. Cosas que, pues bueno, aún no tengo en la cabeza porque hay mucho que aprender sobre el juego. Tienen muchísimos personajes, tienen muchas cosas que tener en cuenta y evidentemente, pues ya os digo, es difícil, ¿no? También me gustaría que me dijerais en los comentarios cómo queréis que haga esta serie porque este primer capítulo llevo ya una hora y media o así intentando grabarlo y se me hace muy difícil intentar espotear mis errores y decirlos al mismo tiempo mientras juego la partida porque al final tengo que estar concentrado. Entonces me he planteado para a lo mejor el próximo episodio, si es que hay, si es que os gusta la sección, si es que veo que hay apoyo y tal, y si veo que os interesa por los comentarios, por los likes y tal, para el próximo capítulo básicamente grabarme jugando, grabarme jugando y luego de esas partidas que me grabe jugando comentarlas por encima, vaya. Por cierto, esto no lo he dicho, no me estáis viendo con el que no me ha puesto porque hoy en directo me he dado cuenta de una cosa bastante divertida y es que con esta camiseta de Homer o Homero para la gente latina me convierto en un teletabi y me hace bastante gracia. Bueno, teletabi, a lo mejor muchos de vosotros no sabéis lo que es, yo sí porque soy un viejo, pero mirad esto, lo he probado esta mañana en directo y me hace muchísima gracia. A partir de ahora me pondré esta camiseta bastantes más veces. Intento evitar la ropa verde por el tema del croma, pero la verdad es que hoy me ha parecido bastante divertido y no sé, me molaría. De hecho, a ver si consigo alguna que otra camiseta más de este estilo que no tenga Homer porque lo estáis viendo por ahí, Homer mirando a los niños hindúes bailar. Me parece bastante divertido, en fin. ¡Tonterías mías! Así soy yo, un auténtico imbécil. En fin, vamos a echarnos unas cuantas partidas, ya os digo, dos, tres partidas por vídeo e intentar comentar qué son las cosas que se me pasan por la cabeza, cuáles son los errores que creo que estoy cometiendo a la hora de jugar. Perfecto, esto está muy, pero que muy bien. Vale, malo para mí, por supuesto. ¿Cuáles son los errores que...? Vaya, directamente azul. Me la voy a comer, ¿vale? Intentar espotear, como os mencionaba, esos errores. Vale, ha docheado. Aquí soy imbécil. Amarilla, perfecto. Otra de las cosas, una de las cosas que más me molestan de Gogeta y de jugar con Gogeta o contra Gogeta es que, no sé si os pasa a vosotros, pero os explico cómo funciona el personaje. Y es que este personaje, cómo funciona, es que cuando... No, esto no ha entrado. Ah, pues sí que ha entrado. Ah, porque he dropeado el combo y él ha cambiado de personaje. Pero bueno, como funciona Gogeta es de la siguiente manera, vaya. A ti lo que te va a pasar es que conforme te vayan golpeando se va a ir llenando el gouge, que es eso justo que tenéis abajo del ki, al lado del ki, perdón, que es algo que ahora mismo este personaje no tiene. Pero básicamente, oigo, buen perfect banish. Muy buen cambio, muy buen cambio. Eso ha sido un muy buen cambio. Como tenga azul me voy a enfadar. Tiramos roja directamente, aprovechamos el... Aprovechamos el blast armor. Pero lo que se estaba diciendo, que si... No sé si os pasa a vosotros y a vosotras, pero cuando yo juego con el Gogeta... Vale, ahí de hecho el rival ha troleado, porque tenía el gouge, y eso básicamente me habría condenado, me habría comido directo... Ay, que me ha quitado ki. Vale, perfecto. Esto ha estado espectacularmente bien. Incluso habiéndolo jugado mal, porque no era consciente de la cantidad de ki que me estaba quitando el rival. Vamos a tirar esto. Ay, he perdido la main. Es otra de las cosas que debería tener en cuenta, eh. Wow, guayate la... Qué asco de alblac, eh. Otra de las cosas, que hay mucha gente que me dice que estoy todo el día jugando con los mismos personajes, y es que no sé qué. Gente, que no tengo personajes. Bueno, es que sí que tengo personajes, de hecho, no me va especialmente mal en términos de suerte y tal, y tengo bastante pool de personajes con el que jugar. No a muchas estrellas, sí que es cierto, pero no tengo equipamientos. Es uno de los problemas que tienes al entrar a este juego, si no has jugado en tu vida y empiezas a jugar a este juego, te darás cuenta de que si quieres probar alternativas, que si quieres probar distintos equipos, vas a poner al, por ejemplo, al cel transformable que me saqué en el anterior banner, y vas a decir, ¿y qué le pongo? Si no tengo equipamientos para ponerle, si no lo puedo gustear, va a ser un personaje base, y ya está. Entonces, evidentemente, pues me veo obligado a jugar siempre con el mismo equipo o con variaciones muy chiquititas, porque ya os digo, es que no puedo equipar a los personajes que quiero equipar. Ya os digo, me hubiese encantado probar al cel, de hecho lo probé en un par de partidas y me pareció interesante. Pero es que es muy difícil, es muy, muy, muy difícil poder variar de equipo cuando acabas de empezar a jugar, porque, ya os digo, te sacas una nueva unidad y es como, vale, voy a ponerle equipamientos, te pones a mirar tus equipamientos y dices, no tengo, vale, voy a intentar farmear un par, te gastas 2000 de estamina en sacarte un equipamiento con pepitilla roja de primera y luego 400 gomas para ponerle la primera pepitilla en amarilla y la segunda sigue estando verde, y es que no puedes jugar, sencillamente no puedes jugar. Aparte de que cuando estáis aprendiendo a jugar, que esto os lo digo como recomendación, como consejo que me he dado a mí mismo y que también me han dado gente que conoce bastante sobre el juego y que sabe mucho más de juego que yo, que no es difícil, simple y llanamente intentad utilizar siempre el mismo equipo, vaya. Siempre el mismo equipo, intentad aprender a jugar un solo equipo bien y luego ya cambiamos, vaya. Ahí es donde estamos con lo que se estaba diciendo, no sé, ya os digo, no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando lleno el gouge del cogeta rival, siempre, 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 lo único que tengo en la mano son cartas amarillas. Mientras que si, por lo que sea, estoy jugando contra un gouge del cogeta que llena algo... No, mi error más gordo... Vale, cambiamos muy... Vale, no. Otro de mis errores más gordos. Es que ya os digo, esto no os lo puedo comentar ahora porque tengo que estar concentrado jugando, pero espoteo muy claramente cuáles son mis errores y cuáles son las cosas que debería cambiar. Ahí, por ejemplo, lo que me falla es que Dragon Ball Legends y en general este jueguito tiene algo que se llama... No sé exactamente cómo llamarlo, pero que básicamente se debe a prioridades, ¿no? Hay ciertas acciones dentro del juego que tienen prioridad respecto a ciertas otras acciones, ¿no? Como por ejemplo, tirar la main o dodgear frente a tirar una carta de tu mano, ¿no? Por ejemplo, esquivar, básicamente moverte hacia la izquierda, moverte hacia la derecha, va a tener menos nivel de prioridad. Perfecto. Va a tener... Disculpadme que a veces me calle, pero es que tengo que concentrarme. Ese tipo de acciones va a tener menos nivel de prioridad que, por ejemplo... Ay, me quita una carta. Eso es malísimo. Tenía que haber tirado el Rising de golpe, ¿eh? Ahí era tirar Rising 100%. Pero ya os digo, tiene un menor nivel de prioridad, ¿no? Yo, por ejemplo, si estoy esquivando hacia la izquierda, pero mientras está el tiempo parado pulso una carta, básicamente esa pulsación, esa carta, va a tener prioridad respecto a la otra acción. Vaya, aquí vamos a tropear. ¿Mal hecho? Sí, bien hecho. Tirar otra cartita por aquí. Y yo creo que nos toca tirar el Rising. Me pone un poco triste, pero mejor pájaro en mano que 100 volando tirar el Rising para un personaje que está a tan poquita vida. Media vida. Creo que no es lo más inteligente, pero creo que no está del todo mal. Dejadme en los comentarios, la gente que sepa, ya os digo, si creéis que ese Rising está bien tirado, si debería haber hecho otra cosa, cambiado, haberme tirado para atrás. Uno de los errores que más cometo es que no soy un jugador especialmente paciente. Prácticamente nunca soy capaz de darme cuenta de... Aquí tengo que tirar la main 100%. Prácticamente nunca me doy... Soy capaz de tirarme para atrás y pensar bien la jugada, en plan de pararme. Tranquilo. Tírate para atrás, juega un poco con la distancia, recupera el posicionamiento y luego ya nos movemos de nuevo. Vaya, no soy capaz de hacer eso. No sé vosotros, pero a mí es una mecánica del juego que aún se me complica bastante. Vamos a intentar cambiar aquí. Nos mete un azul directamente. Vamos a cargar bastante el Gouge de Gouge, así que ni tan mal, supongo. Nos pone... Uff... Me quita toda la mano. Vale, vamos a poder esquivar. Ahora va a esquivar él. No esquiva, directamente me mete Strike. Muy buen Tokabaki. Lo hará él mejor. Buah, que sí lo ha hecho mejor. Lo ha hecho espectacularmente bien. Y lo suyo creo que es cambiar aquí. Pues no podemos cambiar aquí. Pues me estropea el zombie de mis amas. Fallo ahí, fallo. Ya os digo, ese es el problema de no jugar paciente. Si ahí jugase paciente, veo que me tira el Rising o directamente no sería capaz de tirarme el Rising. Pero como yo he jugado como un auténtico mono y he tapeado sin pensar, pues sencillamente... Qué bien hacen eso, tío. Es espectacular. Yo quiero aprender a hacer eso. Quiero aprender a... No sé hacer eso. No sé hacer eso, eh. Os lo digo totalmente en serio. Me resulta muy complejo. El esperar y esquivar. O sea, realmente no es tan complejo, pero cuando te lo hacen, da una sensación de que se ha hecho excepcionalmente bien que es increíble. He tirado una carta, pero no ha salido. No sé si se habrá visto en la grabación. Supongo que sí, porque creo que la carta se pone verde. Pero yo he tirado la carta de mi derecha. No sé si es porque me la ha quitado con alguna... Claro, me la ha quitado con la verde. Claro, me la ha quitado. Yo había pulsado una carta, pero esa carta me la ha quitado. Entonces no he podido tirarla. Un gran fallo perder esta partida, sí. Pero bueno, es lo que hay. Ya os digo. Es difícil, es difícil. Vamos a echarnos una más y ya os digo. Por lo menos este tipo de errores, si pasan al final de la partida, sí que soy capaz de comentarlos mejor, ¿no? Si pasan a mitad, es muy, muy, muy complejo. Y de hecho me da la sensación de que intento comentar cosas, de que os estoy contando una cosa, una movida, de que os estoy explicando una mecánica del juego y que me callo y que luego no continúo. Porque evidentemente me focuseo en el game y pienso en otras cosas. Así que ya os digo. Yo creo que para una sección como esta, en la que intente simplemente hablar de mis errores y comentaros cositas que creo que os van a ayudar. A lo mejor, lo mejor sería centrarme sobre todo en en grabar las partidas y luego simplemente comentarlas por encima. Vaya, creo que va a ser muchísimo mejor. En fin, por aquí tenemos a los nuevos. Mencionar evidentemente que siempre juego con gente que es mucho más experimentada que yo. Prácticamente siempre. Ya simplemente con ver los GG's ya te haces una idea porque no sé si os pasa, pero no te dan un GG ni, vamos, igual es porque no me lo merezco, por supuesto. Pero en general no te dan un GG ni aunque, yo que sé, estuvieses amenazando a sus madres de una forma, yo que sé, bastante agresiva. De verdad, no sueltan un GG ni aunque les pagues. Es muy complejo y simplemente con ver que me estoy enfrentando a gente con 100, 200, 300 GG's alguna que otra vez me he enfrentado a gente de mil y pico pues evidentemente os haréis una idea de lo difícil a ver, un segundo vamos a tirar aquí la verde tiramos la azul de lo difícil que que es que te den GG's y ya os digo que que me estoy enfrentando a gente que lleva jugando mucho tiempo porque simplemente por eso te das cuenta de que es gente bastante experimentada. Aquí vamos a cambiar directamente porque no tenemos ninguna acción buena. Aquí muy mal hecho por mi parte directamente esquivando un tap. Eso solo ya os digo cosas de no tener paciencia cosas de no fijarme en el jugador rival y decir, vale es que simplemente me ha tapeado ten paciencia ha jugado con un poco más de cabeza y ya está. Aquí otra vez he misplayado el charge step me mete un azul de golpe me la voy a comer con este personaje de hecho lo que vamos a hacer va a ser directamente tirar un azul para quitarle ya a Gouge no sé si es la mejor idea que he tenido hoy directamente creo que esta lo ha troleado bastante la verdad. Vale, tiene main eso es muy malo eso es muy malo que con la main me puede partir al medio pero si pega una carta más perfecto pierde la main eso es buenísimo ¿es con mi verde? bueno gente evidentemente pequeñas carencias aquí os habréis dado cuenta de que mi conocimiento sobre el juego pues no es el mejor del mundo no que mal ahí por ejemplo pues ya os digo debería en mi cabeza sonaba espectacular y en mi cabeza no iba a ser capaz de tirarme la carta azul porque cuando se llena mi Gouge pierde cartas no claro pierde las cartas rojas claro ahí he troleado yo como en cualquier prácticamente cualquier momento de esta partida y yo creo que teniendo en cuenta todos los errores que he cometido en esta partida podemos terminar por aquí vaya cuando juegas tan mal una partida pues simplemente te mereces la derrota y ya estaría así que nada más gente ya os digo dejadme en los comentarios como os gustaría que fuese esta sección yo creo que puede ser más interesante de la otra forma primero me grabo las partidas y digo oye esta puede ser interesante la comento por encima o esta no y simplemente la desecho y ya está creo que puede estar bastante mejor así que nada más muchas gracias por ver este videíto espero que os haya gustado dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis y nos vemos en el próximo chao chao adiós chau 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 Gracias por ver el video.